No hay dolor con esta gloria, de estar queriendo, oita, mi corazón no me engancha y a tu cálida se entrega. Y de tranquilo se extraña, que te estoy queriendo, ciega. No hay dolor con esta gloria, de estar queriendo, ciega. Luz que cortó en mil pedazos, como un pedazo de la venta de mi pretexto. Luz que cortó en mil pedazos, como un pedazo de la venta de mi pretexto. Luz que cortó en mil pedazos, como un pedazo de la venta de mi pretexto. Luz que cortó en mil pedazos, como un pedazo de la venta de mi pretexto.